Invitamos a Jessica Montes Carmona a Son Son TV Noticias para que nos cuente cuál es la Agenda Cultural de la semana. Bienvenidos una vez más a la Agenda Cultural. Les recordamos que estamos en el marco de la celebración del Mes del Patrimonio y durante esta festividad te contaremos con el evento del Festival de Murgas Campesinas. Con ustedes entonces Cristian quien les ampliará más la información. Los invitamos a todos y todas a que participen este 24 de septiembre del presente año en el Festival de Cuerdas y Murgas Campesinas que se realizará en el municipio de Son Son. Este evento tendrá cabida en el Parque Principal Ruiz y Zapata desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Este evento reúne músicos locales y regionales tanto de la zona urbana como de la zona rural donde interpretarán música como bambucos, pasillos, huasca, música parrandera, entre muchos otros formatos. Aproximadamente 70 artistas en escena con municipios invitados como Argelia, La Ceja y La Unión. Ellos también estarán acompañándonos en este evento que busca promover y fortalecer todos esos talentos, todas esas posibilidades de creación y a la vez salvaguardar nuestras manifestaciones musicales campesinas. Bueno, entonces continuamos con toda la programación que tenemos para el resto de este mes. Iniciamos el día 21 a partir de las 9 de la mañana en la Universidad de Antioquia. Contaremos con un taller de Live Cinema. El día 25 se llevará a cabo una salida con el Grupo de Reconocimiento Territorial. Esta es una actividad liderada desde la Oficina Local de Turismo. Cabe aclarar que esta salida es con inscripción previa. El día 28 tendremos una capacitación sobre turismo responsable y sostenible en nuestra Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. El día 30 tendremos la inauguración del archivo histórico de nuestro municipio a las 4 de la tarde en nuestra Casa de la Cultura. Y para finalizar las actividades de este mes, el 1 de octubre, celebraremos los 10 años de existencia de nuestro Museo Pablo Jaramillo, también a las 4 de la tarde en la Ciudadela Educativa. Esto es todo por hoy, nos vemos en una próxima ocasión y vamos a un corte comercial y al regreso más información local y regional.